Amigas, estamos de vuelta un domingo más Esta vez os traigo un vídeo que a mí me encanta consumir Así que espero que os guste Que son como mis favoritos de este mes Son cosas que he descubierto que tengo en mi día a día Pero que me encantan y que os las tengo que recomendar Vamos a hablar de decoración Vamos a hablar de beauty, vamos a hablar de moda Así que tranquilas, ¿vale? Vamos paso por paso Empezando por deco, que os debo el house tour Pero chicas, es que amoblar una casa Para las que os estéis mudando sabéis Que es una eternidad Así que mientras esperáis al house tour Yo os voy a enseñar mis cositas favoritas de este mes Empezando por estas tacitas que de verdad son Mi mejor descubrimiento Literalmente aquí cabe una persona, no sabéis lo grande que es Para hacerte tus cafés, tus temachas, lo que tú quieras Estas las conseguí en wow A ver, no te voy a decir que son baratas Pero son ideales Te puedes comprar una de capricho, no toda la colección Yo me compré dos, en una pone good morning Y la otra, fuck you Seguimos con deco, este es el libro favorito de mi colección De libros de decoración, que es el de Meso Margiela Os digo que este libro lo compré en Zara Home Costaba 100 euros, sí 100 abrazos Y era el último que tenían Y estaba como manchado Y yo, bueno me hacéis un poquito de descuento Que está manchado No, no podemos Y yo, mmm Entonces nada, como no me quedaba otra Pues me lo cogí así Y Sebi lo limpió con Ammoniaco puede ser, no sé Me encanta porque básicamente te cuenta Toda la historia de la casa Se pueden ver diseños No sé, me parece como una fuente de inspiración Muy guay Bueno, no solo de inspiración Sino de información también De hecho, no sé si os he subido ya Depende del día que sea O os lo subiré un vídeo de mis libros de decoración Pero bueno, os tenía que enseñar mi favor Y siguiendo un poco con Deco Estos dos cuadros de aquí que os juro que me dan la vida Son de Westwind Bueno, literalmente toda mi casa es de Westwind Ya sabéis la maravilla de muebles que tienen Pero me encanta la sensación que da Siento que es como más hogar ¿Sabéis? O sea, toda mi vida he vivido Pues eso, de casas estudiantes Y esta es mi primera casa que la siento hogar de verdad Bueno, de hecho os acordaréis de mi anterior casa Porque subí un house tour por aquí Vamos a dejarlo por aquí Por si te aburres Era rubia, imagínate Dejando un poco todo lo de Deco hacia un lado Y vamos ya al mundo beauty Que sé que se encanta, como a mí Ya sabéis que yo soy súper fan de Fresley Cosmetics Bueno, cuando empecé YouTube También os lo empecé a enseñar por aquí O sea que imaginaros, ya van dos años Porque al fin y al cabo Fresley trabaja con ingredientes naturales Que respetan todas las barreras de la piel Y por ello aportan muchísimos beneficios Que por cierto, así como datos random Si habéis estado en la tienda de Madrid Flipáis lo bonita que es Así que vamos a empezar por el Colagen Flash Bomb Yo este de aquí ya lo llevo usando un tiempo Y me gusta muchísimo como me deja la piel Ya sabéis que yo soy una loca de la piel Y no permito echarme cualquier cosa en mi cara Es una fórmula que tiene doble efecto A corto plazo te hace un efecto flash En plan boom, increíble Pero ayuda a combatir la piel apagada, fatigada Deja la piel como muy elástica O sea, muy sedosa, muy tersa Porque contiene centella asiática Que seguro que sabéis lo que es Si os mola el mundo de skincare Pero básicamente es lo que proporciona ese efecto radiante Y además a largo plazo Rellena líneas de expresión Suaviza pequeñas arruguitas Literalmente mi puntuación a este producto es un 10 Y yo lo aplico por las mañanas y por las noches Que por cierto, os voy a dejar aquí el código de descuento Porque tenéis un 25% de descuento Pero esto ya desde hace mucho tiempo Carlota Maranón 25 Ya nos vamos con un tip Que no sabías que necesitas Pero lo necesitas De hecho en el blog de la Fashion Week de Copenhague Te hablé de él Y te tenía que hablar ahora bien Yo este producto lo descubro en Ibiza En casa de mi hermana Pues yo creo que este verano no El anterior Y veo que mi hermana se está echando esto Con su crema hidratante Y seguro que suenan Porque se hicieron muy virales Que son estas gotas bronceadoras Que es que te dejan la piel increíble Y encima ya sabéis que yo soy muy blanquita Así que durante el invierno Siempre me lo he hecho Pero en verano Para potenciar el moreno Y estar aún más También Además por supuesto Los ingredientes son naturales Y lleva vitamina C Por lo que no solo te queda bien en la piel Sino que también tratas Y proteges tu piel Y esto lo puedes usar Con tu crema hidratante Como te lo estoy enseñando en el vídeo O en las zonas en las que tú quieras Potenciar ese bronceado Para dejar ese efecto chunky Y vamos con el último Ya que todo tema pelo Os interesa un montón Ya sabéis que era rubia Que volví al casi negro Que estoy tratándomelo un montón Y me lo cuido muchísimo Porque quiero recuperar La merena que tenía Con 16 años Entre otras cosas El hair control styling cream Lo usas de medios a puntas Después de lavarlo Y no hace falta aclarado Este producto viene fenomenal Para el encrespamiento por ejemplo Pero en mi caso Que gracias a Dios No se me encrespa el pelo Me da muchísimo brillo Y suavidad Es como que lo hidrata en profundidad Y os juro que se nota O sea algo que siempre me decís Es Carlos te brilla un montón el pelo ¿Es esto amiga? Que además muchas veces me preguntáis ¿Cómo me hago el clean look? Y esto Es un ingrediente básico Así que amiga Te vuelvo a recordar El código de Freshly Ya sabéis que es de mis marcas Favoritísimas Y sobre todo Que hay que tener mucho cuidado Con que echarte en la piel O sea Solo tenemos una Para toda la vida Vamos con moda Que es algo que se encanta Y lo primero que llegan por aquí Son unas zapatillas Obviamente Si me enseñas en Instagram O en TikTok Ya las habrás visto Pero quería hablaros de las cortes Esta zapatilla tan maravillosa Que ha vuelto Y cuando me refiero A que ha vuelto No me refiero a que No se habían dejado de vender Porque la gente me pone Eso por comentarios En plan Eh No Nunca se han ido No, no se han ido Obviamente no se han ido Las cortes se llevan vendiendo Desde 1900 Uy Voy a fallar ahí Pero tengo un vídeo contándolo Ya se me ha olvidado Esto es una silueta básica de Nike Pero a lo que me refiero Es que ahora Este formato Vuelve a estar más presente Ya veréis Me refiero a que lo vais a ver Por todas partes Un ejemplo chorro Que os pongo solo en Youtube Porque sé que vosotras me entendéis Es que te metas en Pinterest Si tú pones en Pinterest Adidas Samba Outfit Pra papapapapapa Pero si tú pones Nike Cortez Outfit No van a aparecer tanto Y en unos meses Ya veréis como sí ¿Me entiendes? ¿No? Me las compré en Nike Por 84 o 89 euros No me acuerdo De momento Creo que siguen disponibles Vamos a pasar a bolsos Que también es una sección Que os encanta Amigas Cayetanas O no Cayetanas En Zadig Hay mucho más Que el típico bolso De las Cayetanas Mirad este Que monada No sabéis que ideal es O sea Me parece como Un formato diferente Que no se ha visto tanto Ya me entendéis No tienen más colores Pero a mí este negro Me flipa Zadig es una marca Que me gusta mucho Pero todas Como que la hemos encasillado En Cayetanas No pasa nada Pero tiene muchísimos más diseños De bolsos maravillosos Y de ropa ¿Eh? Que poco se habla de la ropa de Zadig Pero bueno Quería recomendarlo Seguimos con otra recomendación estrella ¿Eh? Que son las medias Bueno Calcetines Pero calcetín de estos Tipo media Transparente Esto Literalmente es un man repeller Porque subí un tiktok Enseñando mi outfit check Con esto Y puse un tío en plan Que antimorbo Y yo en plan Es que No te tengo que gustar a ti Y perdona ¿Eh? Pero bueno Son de cacedonía Y me costaron ¿Qué? 4 euros 5 euros No sé Son una monada Y te lo puedes poner Con una zapatilla Con un taconcito Yo me lo puse con un taconcito Pero Le daremos juego a esto Y vamos a acabar con algo Que es necesario Para mi vista Que son las gafas de ver Pero que están Súper en tendencia Y súper de moda Ahora Estas son las gafas Que ya habréis visto A todo Cristo La verdad Es que son muy guays Me encantan Son de Mo Dios ¿Qué diferencia? Joder Creo que debería acabar el vídeo así Ahora me veo la cara En el vídeo Vale Bueno Estas gafas Son de Mo Eyewear La verdad es que me encantan No veo de medio y de lejos Bueno Tengo miopía y estigmatismo Y me gustan mucho Pero sí que es una silueta Que ya estoy viendo A todo Cristo Entonces Tengo esta silueta También Súper dos milera Que estas Las noto súper yo ¿Sabéis? Y no las lleva tanta gente Ya me entendéis Obviamente Las lleva muchas personas Pero no tantas Así que nada amiga Que si no usas gafas Pues no pasa nada Te las puedes comprar fake Para tus outfits O si las usas Pues ya sabes que Estas dos tendencias Son lo que más se lleva ahora Y para terminar con moda Se vienen otras zapatillas Sí amiga No me sigas Si no quieres Gastarte todos tus ahorros En zapatillas Atención A la colaboración De Lacoste Por High Snow By Etty Me encanta esta zapatilla Porque es una silueta Muy tenis Pero lo que siempre ha hecho Lacoste Llevarla a las calles Además Los colores que tiene Me flipan Porque creo que es una zapatilla Que se acerca Al lujo Digamos Aparte ambas marcas Siempre trabajan Con muchísima calidad Y esto que han sacado Es una maravilla Así que nada amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Y os prometo Que el domingo que viene Tenéis mi colección De zapatillas ¿Vale? Es que son un montón O sea Mi madre se va a enfadar Viendo este vídeo Pero bueno ¡Os quiero!